Alborja Campesina Pinolera Sos el mero escapulario de mi tierra Cuando vienes del pueblo bien cargada Te pareces a una invita embarazada Alborja Campesina Proletaria Olorosa trigo nuevo ya quebrada Yo te quiero por ser hija de mi brazo Y hermanita menor del calabazo Dicen que en el chilamate Juan Carmela se murió Los pocoyos siempre cantan donde el cantito cayó Ya viene la fiesta de agosto ya los sinamos están en pie En la baja el gallo giro que a Don Casimiro le merqué Alborja Campesina Alborja Campesina De mi brazo Y hermanita menor del calabazo Novia mía en esta noche Un regalo para vos Una flor de San Juanjoche Que corte la cuesta del coyote Y un cofreco en esta ronda De inflamado corazón Que es una alforja redonda cargadita de ilusión Malforja campesina, escapulario de mi tierra Porque mi gente, aquí la nueva viene a sonar Este ritmo pa' gozar Alforja campesina, escapulario de mi tierra Esquilina y caramba, un pedacito de tierra donde nací Por eso yo no cambio mi país Alforja campesina, escapulario de mi tierra Traigo mi alforja, cargadita de mucha ilusión Yo te lo digo de corazón Alforja campesina, escapulario de mi tierra Cuando la nueva toca, emoción fuerte provoca Es que así suena mi orquesta, es tan diferente propuesta Voy a pintar Hoy dolor nueva toca, una emoción fuerte provoca Desde así suena mi orquesta, es tan diferente propuesta La, 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 la Gracias por ver el video